Alguna vez seguramente habrás escuchado lo que es la suma y cancelación en los subbajos en que cómo podemos incrementar la potencia y el desempeño en los bajos y cuando muchas veces, a pesar de que llevamos muchos bafles de subbajos, muchos subwoofers a veces nos vemos con un desmedro en lo que es la potencia y que lo que ocurre es que muchas veces estamos haciendo una cancelación en vez de una suma de las ondas de los bajos la configuración cardioide, el nombre cardioide viene porque tiene forma de corazón lo que es la radiación de un subwoofer, visto más o menos de arriba esto sería una caja de subwoofer y la configuración de más o menos lo que es el radio son con esta forma nosotros tenemos por supuesto hacia adelante todo lo que son la radiación pero también tenemos hacia atrás y es que aquí es donde vienen los problemas porque muchas veces si están ubicados abajo de un escenario contaminan todo lo que es el escenario de frecuencias bajas y eso es malísimo tanto para el uso de los monitores los mismos intérpretes y músicos que están arriba como también el operador de sonido que muchas veces no encuentra manera de poder hacer toda esa bola de bajos que está contaminando el escenario, hacerla, atenuarla y enviarla hacia adelante que es la finalidad real o muchas veces nos pasa que tenemos un salón y nosotros nos situamos contra una pared y ponemos viamplificamos y ponemos los bajos acá entonces lo que hacemos es, estamos irradiando para adelante no hay problema pero todo lo que va para atrás lo que hacemos es rebotarlo en la pared y eso vuelve y está contaminando debajo todo lo que es el salón con diferentes rebotes y ondas que no estamos midiendo a qué distancia están entrando si nos están sumando nos están cancelando todo lo que estamos radiando hacia adelante entonces para poder direccionar más o menos algo que es omnidireccional se hace una configuración cardioide que esto más o menos es poner un subwoofer lo ponemos acá esto sería la parte de adelante y lo que hacemos es poner un segundo subwoofer atrás es decir a una X medida esto sería en línea esto es una configuración cardioide en línea y qué hacemos y qué logramos con esto es que el subwoofer que está atrás tenga un desfase tal que para cuando llegue adelante en una X distancia nos sume y que cancele por detrás es decir que todo lo que haga por detrás esté minimizado y por delante esté incrementado en cierta manera es decir que esta configuración de acá la convirtamos visto de arriba el conjunto de los dos subwoofers lo convirtamos en algo parecido a esto es decir que tengamos poca radiación hacia atrás y mayormente hacia adelante es decir que volquemos toda la potencia hacia adelante esto en general hay que medir la distancia que estamos colocando un subwoofer de otro para poder medirlo y para eso hay que tomar algunas precauciones generalmente esto se hace hay que calcular dos cosas primero una va a ser la frecuencia la frecuencia de muestreo entonces esta frecuencia de muestreo nosotros la tenemos que seleccionar de de trabajo en los subwoofers en general lo que es a mi me gusta en los eventos trabajar lo que es la frecuencia de corte que en general muchos usan 160 Hz o 180 y en general nosotros en los eventos usamos 120 que es una frecuencia un poco más baja y que por supuesto estamos dentro de lo que es el parámetro de los equipos que estamos llevando esta frecuencia de muestreo que en general es bueno y recomendable en general trabajar como la frecuencia de corte entonces tenemos que la lambda que va a ser es una letra griega lambda es la distancia que tenemos acá va a ser igual a c sobre f donde c es la velocidad de el sonido en el aire es decir que vamos a tener que manejarnos con algo ya estático que a 22 grados es de 344 metros por segundo sobre la frecuencia es decir ahora vos después agarrá una calculadora y saca y acá lo que vamos a obtener va a ser la longitud de onda eso es muy importante porque la longitud de onda nos va a decir qué cantidad de metros nosotros tenemos de esa onda en 120 Hz o lo que vos quieras calcularla es bueno que sepas que a una octava hacia arriba de la frecuencia de muestreo que vos elijas para hacer la configuración cardiora y se va a hacer una cancelación una octava arriba acá vamos a ponerlo octava se dice que es el doble de una frecuencia X es decir que ahí se produce un cambio de octava si acá nosotros por ejemplo estamos utilizando de frecuencia de muestreo 120 Hz para la línea de bajos sabemos que va a haber una cancelación en 240 pero mucho no nos preocupa porque 240 que se cancele está fuera de lo que es la frecuencia que nosotros estamos manejando y estamos cortando los subwoofers para abajo también hay una cancelación pero mientras más baja la frecuencia menos incidencia tiene la cancelación por lo tanto nos preocupa más que nada la de arriba tenemos la longitud de onda después de aquí la longitud de onda nosotros tenemos que situar de la distancia de un subwoofer a otro a un cuarto de esta longitud de onda ¿no es cierto? tenemos que la cantidad de metros que nos dé esto nosotros vamos a dividir por 4 y la vamos a aplicar acá sea 90 centímetros 1 metro 1,5 eso agarra el calculador y más o menos podés hacerlo contando del frente del subwoofer al frente del otro subwoofer y tenemos que hacer también aparte de esta separación física que hacemos tenemos que hacer un desfase de 180 grados en la onda del segundo subwoofer el subwoofer trasero o lo mismo que puede llegar a hacer es cambiar la polaridad este cambiar la polaridad del segundo subwoofer segundo subwoofer nos va a permitir entrar con una onda en fase para cuando transite esta distancia el subwoofer con el delantero y vamos a poder lograr lo que decíamos antes irradiar hacia adelante y tratar de silenciar hacia atrás si no estamos en un escenario ¿cuál es la verdadera finalidad y la ventaja de trabajar con una configuración cardioide por ejemplo en un salón es muchísima la ventaja vamos a evitar rebotar contra las paredes con una onda que no vamos a poder controlar y que va a rebotar indefectiblemente hacia el frente contaminando muchísimo todo inclusive no solo los propios bajos sino también los agudos y los medios sino que también vamos a lograr una irradiación mayor hacia adelante por supuesto con mucha más potencia uno adelante del otro el trasero ¿no está siendo tapado por el delantero? no o sea nosotros en línea lo vamos a ver tapado si nos posicionamos acá adelante lo vamos a ver como que está oculto detrás del primero pero al ser omnidireccional la onda de los bajos nos vamos a encontrar con que vamos a radiar más y que se van a unir las ondas todo esto en general vos lo tenés que saber que es mucho más complejo y que requiere en general para su exactitud de soft en general que hay muchos hay algunos que son gratuitos inclusive que conviene que vos los encuentres los investigues y para que te sirva de ayuda y que puedas realizar una configuración que en esto es solamente medido a mano con una calculadora que de alguna manera igual si aplicas bien las fórmulas te tiene que dar igual es decir que te tiene que dar una mejora hacia adelante y un silenciamiento una cancelación hacia atrás pero en general hay para predecir el desempeño de estos subwoofers cardioide en general todo un soft que acompaña y las primeras marcas lo que te ofrecen es en los mismos subwoofers para aplicarlos en configuraciones cardioides ya te agregan en el panel trasero sobre todos los activos un switch donde vos invertís la polaridad para que trabaje a modo de sumatoria en una configuración cardioide dentro del mismo subwoofer de la misma marca lo cual es super interesante y nos ahorra todo un proceso de cálculos que nosotros ya llegamos al evento y ya lo ponemos algo que bueno te van a ofrecer únicamente las primeras marcas que tienen realmente una ingeniería de atrás de ahí que siempre recomendamos que todo lo que es la parlantería de subwoofer que lo manejes únicamente con algo de marca reconocida espero que vaya todo bien y nos vemos la próxima chao chau chau baby don't ask me chau chau Gracias por ver el video.